Bueno, para ser lo más cuidadosos y justos posibles y porque estamos en medio de una tragedia de una mujer peruana que ha muerto y hay varias denuncias, creo que se tienen que hacer las investigaciones del caso y determinar si es que hay responsabilidad del doctor que operó a la presidencia Millie de qué fue lo que sucedió en ese quirófano, por qué murió esta mujer y luego de eso la justicia tendrá que hacer lo que tenga que hacer y lo que corresponda. Cuando uno va a un quirófano uno va con toda la confianza del mundo, esperando que todo salga bien para el día siguiente estar mejor y encontrarse con su familia y lamentablemente estos sucesos generan muchísimo dolor porque es una muerte absolutamente inesperada. Una mujer de 23 años, con todo el futuro por delante, con una gran capacidad para el canto, para el folclor fallece probablemente, probablemente por una negligencia médica y creo que se tiene que investigar y hacer justicia. Este es uno de los procedimientos, señora, que nos ve más pedidos y más realizados a nivel mundial La liposcultura es la operación estética que más se realiza en el mundo. Pero ¿sabe usted cuáles son los pasos correctos para que esta intervención sea segura? Acompáñenos. No hay cicatriz prácticamente en la cirugía estética de liposcultura, pero todo lo que movemos por adentro es como si fuera una gran cicatriz. Someterse a una de estas operaciones estéticas como la liposcultura no es cosa menor. Hay muchos puntos que se deben tomar en cuenta. Desde quién va a hacer el procedimiento, dónde se realizará los cuidados antes y después de la intervención. Si ustedes ven la estadística de eventos fatales, esos eventos fatales, una gran parte son hechas por no cirujanos plásticos. Lo primero es escoger muy bien quién será el especialista que nos va a atender. Conoce a tu médico. Ahí pones. El número de colegiatura es difícil de saberlo, pero sí sabes el nombre de tu doctor. Entonces pones ahí el apellido del doctor. Por ejemplo, mi apellido, Calvo. Y pones mi nombre en donde dice nombre, Alberto. Ahí sale mi nombre. Y entonces en la manito vuelves a entrar. ¿Aquí? Sí, y ahí sale todos mis datos. Tengo la licencia al día y sale mi especialidad, que dice cirugía plástica y reparadora. ¿Y hasta cuándo esta licencia está activa? Y yo la tengo activa hasta el 26. Quiere decir que el 26 la debo reactivar, porque no es que cuando te gradúas tienes de por vida una licencia. Que las que no tienen especialidad solo sale acá la foto y acá no dice especialista, sino dice médico cirujano. Pero es un médico general, no está calificado o capacitado para hacer cirugías plásticas. Es importante además tener citas previas con el médico cirujano plástico. Pregúntale si te va a doler, no te va a doler, cuánto dura la operación. La clínica donde te vas a operar debe tener todos los certificados al día, los permisos correspondientes y la aparatología correcta por si ocurre una emergencia. Esta es una sala y no es cualquier habitación de la clínica. El techo está tan alto no por estética, sino para que no haya un flujo de bacterias y tengamos más espacio. Una mesa de operaciones no es una camilla tampoco, es una mesa que tiene algunos aparatos por adentro. Conectarle aparatos al paciente, hacer la reanimación porque debe ser dura. Y la máquina de anestesia, ¿qué hace la máquina de anestesia? Por este aparato sabemos que su corazón funciona bien, que está respirando bien, que su presión está alta o baja. Estos aparatos son como un seguro, no se usan, uno no los quiere usar, pero deben estar ahí. Este mueble, por ejemplo, se llama coche de paro, que tiene todas las medicinas necesarias para que si pasa un paro cardíaco o pasa que el paciente está mal, ahí están todas apartadas. Pero es que sí debe tener ese centro quirúrgico, debe tener convenio con alguna clínica que sí tenga UCI. Aparte del cirujano principal y el cirujano plástico asistente, hay otro médico, muchas veces que es un médico que se llama instrumentista, que nos pasa las cosas que vamos a usar mientras operemos. El mínimo que un cirujano plástico Nobel podría ser 10 mil soles. Bajo, pero que garantiza que haya todo. Una vez escogido el médico y la clínica, hay exámenes obligatorios que se deben hacer. Lo normal es que le hagan un riesgo cardiovascular, es decir, cómo funciona el corazón y los exámenes de sangre que te van a evaluar, cómo está tu glucosa, cómo está tu hígado, tu riñón, si tienes anemia o no tienes anemia, si tu coagulación está alterada o no. ¿Sale una gripe o algo? ¿Puede ingresar al quirófano? No, no se opera. Un paciente con algún problema de salud no se opera. Es importante saber lo que sucede durante la intervención. La duración es muy importante para una cirugía en general. Las cirugías cuando son muy largas incrementa el riesgo. Esta cirugía estética no es una operación ambulatoria. En realidad, después de operarte, termina el mes, pero en las primeras 24 horas esos son los riesgos. Pasan los riesgos en las primeras 24 horas, ya sabemos que el paciente está bien, está estable, se va a su casa. ¿Qué riesgo se puede presentar ahí? Si eso es lo que me preguntan, las infecciones. Para eso yo le voy a indicar a mi paciente que tome su medicación anti-infecciones, sus antibióticos, que tome su medicina para el dolor. La salud no es un juego, un llamado a arreglito no debería terminar en tragedia, así que tome todos estos puntos en cuenta antes de someterse a estas intervenciones. Creo que ha sido muy clara la nota de Gabriela y muchas gracias a Cirujano. Todo lo que hay que hacer si es que usted decide hacer una operación es su cuerpo. Es su cuerpo. Hay que pensarlo muchísimas veces. Bueno, vamos a cambiar de tema. Luis y yo, ¿por qué? ¿Por qué?